Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que desde el momento que llegué, la gente del club, compañeros, propósito, todos me han tratado de la mejor manera y me han hecho sentir muy cómodo. Y sí, esta experiencia con el club mexicano es un paso más, un salto más en mi carrera que espero poder aprovechar al máximo y tratar de lograr objetivos personales y también objetivos por el club. Fede, otra pregunta de mi parte. Hoy serás presentado con la selección de Uruguay como estratega Diego Alonso, que también tuvo paso acá en México. Evidentemente también será parte de tu carrera, seguir latente, ¿no? Ahí en la selección Uruguaya, en este caso con un nuevo estratega. Sí, hay que hablar. Yo creo que, como te dije, la salida del país, de Uruguay, este salto acá a León, creo que me va a servir para seguir potenciándome y poder tener chances y una oportunidad en el equipo excelente. Gracias, Fede. Adelante, Julio. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fede. Ahora que llevas ya acá una semana, Fede, ¿qué te ha parecido el medio campo? Que justo por derecha, por izquierda, por el centro. Hay muchos, ¿no? Está Mena, Meneses, Omar, Montes, Colombato. Está ahí, está ahí en esa zona. Toda la competencia, por eso, las 7, 8 competencias para jugar donde tú te pueden adaptar. Sí, la verdad que sí. Es una posición que está muy ocupada y con mucho nivel, con mucho poder de selección y de nivel. Si de hecho me caracterizo más de jugar con las bandas, pero más ofensivo, nada, obviamente va a haber competencia. Yo voy a dar lo mejor de mí para poder estar dentro del plantel y de luz inicial siempre voy a dar lo mejor porque, bueno, vengo con la esperanza de poder jugar. Futbolísticamente, ¿cuál puede ser la actualidad que marque la diferencia de Fede Martínez para competir con los que ya están, que por tiempo llevan ventaja por una estancia acá, yo creo que ya conocen a Ariel, pero, ¿qué le puedes aportar en variante a este equipo para que el propio vea algo diferente del equipo? No sé qué le podría aportar esto. Yo digo, mi característica siempre fue, como te digo, el mano a mano por las bandas, la velocidad, me gusta llegar mucho al área, me gusta hacer goles, y bueno, eso es lo que siempre vengo haciendo. Desde que juego, siempre juego tanto por la derecha, por la izquierda, y lo que sí me gusta llegar al área, me gusta hacer goles.